¡Papá! Bueno, pero pará. No le digas nada, Julia. A vos dos muevo contra. ¿Estás loca? ¿Cómo le voy a decir una sorpresa? ¡Ay, sos ingenio! ¡Papé, te quiero! ¡Algo lindo! ¡Algo grande! ¡Algo grande! ¡Granera! ¡Cumpleaños! ¡Ay, Dios! Hola, Don Arturo. Hola, Julie. ¿Qué estás haciendo, René? Elena me está enseñando a hacer crema. ¿Quieres probar? Bueno, un poquitito, a ver cómo te salió. ¿Está rica? Sí, está rica. Pero yo te voy a enseñar porque quedó con grumo. Yo te la voy a enseñar porque hay que batirla un poquito más. Ay, pero no la voy a cortar, ¿eh? ¿Cómo la voy a cortar? ¡No! No, mira, mira. ¿Ves? ¿Ves que hay que darle como más rápido? Capaz que si le da lento... Ahí está. Mira cómo quedó. Ahora, probala. Mira, probala. Te va a gustar. ¿Viste qué rica que está? Arturo. ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? Acá con el postre, estaba. ¿Cómo con el postre? No, ¿qué? Con la crema que le estaba enseñando a hacer crema a Julie. ¿A Julie? Yo también, ya la enseñé. Sí, le sale rica, le sale muy rica. Permiso, me voy a seguir batiendo. Ah, sí. Dale, dale, para que sí nos quedan los grumitos. Qué linda. ¿Cómo crees en Dios mío? Sí. ¿18 años va a cumplir? ¿Va a cumplir años? Sí, sí, sí. Qué mal. ¿Dónde se le hace la fiestita? No, no le hace una fiestita. No sé, los padres no le quieren hacer fiestas. ¿Pero qué, hijo? ¿Por qué? Por ahí le va mal en el colegio. Ay, pará, mami. No es pavada. Si el culo le va genial en el colegio. Bueno, si no le quieren hacer una fiesta, ¿qué no le hagan? No, pero pará, pará, pará. Porque yo había pensado una cosa. ¿Qué? ¿Qué les parece si le hacemos una fiesta sorpresa? ¿Está bueno? Sí, sí, sí. ¿Qué haces, Arturo? No, que es una buena idea la que tuvo ella. O sea, una fiestita para hacerle. No sé, está bien. No sé, hacemos una reunión acá con chicos, no sé. Sí, dale, yo me encargo con todo. Yo la voy armando, dale. Pará, pará. Sí, ¿qué fiesta le voy a hacer? 18 años. La ley me ampara, me ampara. Ahí está, cerramos Pizza Party, entonces. Eso sí, nada de alcohol, por Dios, eh. Nada. Yo mañana le llevo el chique con la seña. Bueno, buenas tardes, hasta mañana. Ahí está, bueno. Papi. ¿Qué, mi amor? Va a venir un DJ amigo mío que nos es como pincha genial. ¿Qué es eso, DJ pincha? ¿Qué es esa palabra? Papá, sos un antiguo tremendo. Un DJ ok, papi. Un tipo que mezcla discos. Ah, y eso se pinza el disco. Sí, sí. Bueno, ¿qué más? ¿Sabés qué quiero también, mi amor? ¿Qué? Un animador, un mago, algo para ella. ¿Un mago para Julie que cumple 18, papi? Y sí, eso le va a gustar lo mejor para ella, para la fiesta. Tu mejor amiga, mamarrillo. Ay, bueno papi, está bien. Un animador. Te traigo lo que quieras, la palomita. La paloma, trae la paloma, que vengan con palomas, con pañuelos. Ahí está el mago, el animador, el DJ, el jockey. ¿Qué más puede haber? Fuegos artificiales. No será mucho. Sí, sí. Y ahora me muero, mi amor, si no estás. Me muero y no puedo hacer. Hola, Ana. Hola, Julie. ¿Cómo estás? Bien. ¿No sabe qué fecha es la semana que viene? ¿La semana que viene? Sí. No, ¿que hay algo importante? ¿Que Lau no le contó nada? ¿Sobre qué, querida? No, nada. ¿Eh? Nada, nada. No, ¿qué? Ay, me hizo el puchero. Bueno, pero aguantate, Arturo. Así la sorpresa es más linda. Así tiene que ser, así tiene que ser. ¡Shh! 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 Papi, ¿te gusta? Sí, por favor. Hola, ¿cómo le va Arturo Petrocelli? ¿Cómo anda? Bueno, no, lo molesto simplemente para saber si estaba ok el salón, si está todo bien. Bueno. Bueno, me alegro. ¿Eh? Sí, ya sé. Es la tercera vez que llamo. Pero bueno, quería asegurar que esté todo bien. Nada más. Es eso. Bueno. Hasta luego. Después nos vemos. Arturo. ¿Vos contrataste un salón de fiesta? Sí, mi amor, sí. ¿No íbamos a hacer la fiesta acá en casa? Sí, la casa te la van a dejar un desastre, mi amor. ¿Sí? Y yo pensé en vos. Después te tenés que deslomar todo el día. No es justo, mi amor, ¿no? Eso es tan dulce. Nada, sí, bueno. Es así. Voy a hacer la torta. Anda, mi amor, anda la torta. Si quieres, mi vida... ¡Ah! Pasa, papi, el tortero. Ah, el tortero. Hola. Sí. Que ponga la torta ahí en el freezer. Bueno, espera, espera. Y si no entra, que tire todas las cosas que guarda tu madre adentro y tira todo. Espera, espera. ¿La torta? ¿La encargué yo? Sí, sí. ¿Pero cómo? ¿Y ves cómo es que vas a hacerla vos? No, mi amor. Yo no lo puedo permitir, mi amor. Trabajar ahí. Yo te quiero relajada para que seas la más linda de la noche. Ay, es duro. ¿Entendés? Que disfrutes, mi amor. Sos tan dulce. No, mi amor, por favor. Me voy a vestir. Anda, 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 anda. Soy un mentiroso, eso es lo que soy. Un mentiroso. Pero es más fuerte que yo. Hola. Hola. Dios mío, qué linda estás. ¿Y a dónde vas tan arreglada? Voy a una fiesta con Lau. Ah, ¿y de quién es? De una amiga de esas que le festejan el cumpleaños. Ah, bueno, que se divierta mucho. Nadie me lo festeja. Ay, claro, tu cumpleaños. Ay, perdóname. Feliz cumpleaños. De verdad. Realmente. Que seas muy feliz, querida. Don Arturo. Cumplo dieciocho años. Ah, claro, sí. Antes tenías diecisiete, claro, sí. Y ya soy mayor de edad. Y claro, soy mayor de edad. Tenés razón, sí. Bueno, que disfrutes mucho, ¿eh? De corazón. Sí, sí, claro que voy a disfrutar. Como nunca en mi vida voy a disfrutar. Yo no lo puedo creer. Ni a usted le importa que es mi cumpleaños. ¿Cómo no me va a importar, chiquito? Ay, cómo me costó hacer esto, Dios mío, pobre mi amor. Pero la sorpresa que va a ser para ella es lo que va a ser esta fiesta, Dios mío. Ay, cómo se ve que íb都 perdías de mí. Colegiría жir kimchi, ella nunca perdí, ella nunca perdí, ella es tremenda. Qué alegría, venga otras cosas. ¡Cállate los mojores! ¡Que cuádruika! ¡Juli, que queremos! ¡Que queremos! ¡Juli, que queremos! ¡Bravo, Juli! ¡Bravo, Juli! ¡Veis que no le importaba! Todo para vos, chiquita, todo para vos. ¡Quiero tanto! ¡Arturo! 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 ¡Pero! ¡Arturo! ¿Qué haces? ¡Por favor! ¡Sentén, no me hagas! ¡Arturo! ¡Te lo cumplan muy feliz, querida! ¡Arturo, por favor! ¡Todo el mundo quiere saludarla! ¡Sí! ¡Arturo! ¿No te parece que está bastante grandecita para que la estés abrazando así? ¿Cómo? ¡Se acaba de cumplir 18 años, Eleonor! ¡Si es una nena! ¡Marco! ¡Si tú quieres, entonces, comerte! ¡Ahora! ¡Todo el mundo quiere saludar! ¡Entonces, comerte! ¡Ay, mamá! ¡Qué rico, de verdad! ¡Todo el mundo quiere saludar! ¡De eso! ¡Todo el mundo quiere saludar! ¡Dodo el mundo quiere saludar! ¡Veis que no es tan importantista para que la estés abrazando así! ¡Por favor! ¡Ahora! ¡Qué rico, de verdad! Arturo. No se me fue la mano. Es demasiado. ¿Y pero de qué manera se lo digo? Es la manera que tengo para decírselo con este regalo. No, no se lo puedo dar. Es una nena muy chiquita. No, pero ya cumplió 18 años. Se lo puedo dar yo. Yo se lo puedo dar. ¡Papi! ¡Oye! ¿Qué tal quería? ¿Dónde estabas? Estoy buscando por todos lados. Yo estoy buscando el pañuelo que no lo encuentro. ¿Qué pasa? ¿El pañuelo? Sí, señora. ¿Papi, estás bien? No, el pañuelo. ¿Dónde está el pañuelo? ¿Qué pañuelo? Yo qué sé, papi. No sé. ¿Qué pasa, querida? Nada, papi, que se acabó la cerveza y los chicos quieren tomar cerveza. No, ya lo aclaré. No, no, yo quiero una fiesta tranquila, nada de alcohol. No, 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 no. Papi, algo para poner adentro de los jugos, dale. Y la semilla que ponga adentro de los jugos. ¿Qué semilla? Cero alcohol. ¿Te gusta la fiesta más? Sí, mira, creo que es la primera vez que inútil de tu manito tiene una buena idea. Mira, me encanta la fiesta que le está haciendo a Laurita, me encanta. Ay, no, mamá. No es el cumpleaños de Lauri, es el cumpleaños de Julie. ¿Y quién es Julie? ¿Qué hora va a venir? 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 Hola, hola, Juli. Hola, Julie, ¿cómo estás? Bien, estuve pensando que no sé cómo agradecerle esta fiesta. Es hermosa. No, no me tenés que agradecer nada. Sí. De verdad, vos te mereces esto y mucho más. ¿Cómo que, por ejemplo? Espera, espera. ¿Me alcanza sobre todo, señora? Por favor. Ahora, ahora. Bien. Gracias, señora. Ahora vas a ver lo que yo te traje. Gracias, señora. Yo se lo pido. Esto, esto, esto... ¡Altura! ¡Esto es la puta puta puta! ¡Altura! ¡Qué macanudad! ¡Qué fiestacha maravillosa! Muchísimas gracias. Bien, de argentino. Así me gusta, ¿eh? ¿Le agradeció el señor? En eso estaba, justamente me estaba. Bueno, dele un beso al amigo. No, no, no. El beso, vamos. No, 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 no. No, hace nada. No, querida, por favor. Chiquita mía, quiero decirte que... Quiero pedirte disculpas por no haberte podido dar lo que te dio esta amigazo. Todavía no le di nada. No, le dio mucho. Le dio mucho y yo no lo pude ver. Gracias a Dios. Bueno, vaya, vaya a disfrutar la fiesta, ¿eh? Vaya, marchar, vamos. Marchar. Suerte, vamos. Vaya, vaya, vaya. Qué grande está, ¿eh? Qué crecida está la nena, ¿eh? Dígamelo a mí. Es que yo también tengo una nena de la misma edad, eso, Iba. ¡Qué macanudad! Muchas gracias, realmente. Bueno, a esto le cortó una fortuna, ¿eh? Yo banco todo, ¿eh? Yo, yo, yo voy a bancar todo. Dígame cuánto es, por favor. De verdad, si me ayudaron amigos míos, no me salió nada, de serio. Pero, ¿cómo nada? Arturo, la comida, el salón anti-shocky. La verdad, chauchas. De franca, de... Sí. Perdón, el señor Petrocelli. Ah, soy yo. ¿Usted es el animador? Juan Pablo, mago, ventrilo, humorista. Leyente coronel, la urea. Dígame, ¿a qué hora les decía que empiece el show? Ahora, necesito magia. ¿Qué necesita para hacerlo en la bolsa? Y mirá, acá lo estás viendo, una copa. Ay. ¿Eh? Una botella para brindar a vos con tu familia. Ay, gracias. No vemos nada, pero en realidad yo me veo que no estoy de una manera muy apropiada en cuanto a la vestimenta. Así que para estar más apropiado para tu fiesta, si te parece bien esta bolsa, hago a aparecer un show. Bueno, el show puede continuar, ¿te parece bien? Sí. ¿Tenés ganas de ver algo más? Sí. Bueno, me gustaría invitar a tres personas, ¿te parece bien? Bueno. ¿Y qué es la cosa, si te parece? Papi. Sí, mi vida. Ah. ¿Qué es este? ¿Su nombre es, perdón? Bernet. Bernet. Ay, dale, dale. Dale, dale. Muy bien, mucho gusto. Mucho gusto. ¿Y qué más? A ver, don Arturo. No, no, no. ¡Ay, dale, dale! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, dale, dale, dale! Muy bien. Muy bien. Gracias por haber venido. Usted se llama Ernesto y usted es el... Yo soy el padre de Julieta. Ah, muy bien, muy bien. Bueno, Arturo ya nos conocemos. ¿Y usted se llama...? Eleonora. ¿Usted es...? Eh, la mujer de... Ah, sí, sí. ¿Cómo? Está bien. ¡Qué macano! Ahí está toda la noche. Ahí está toda la noche. Bueno, si les parece bien, hacemos un show de ventriloquía. ¿Les parece bien? Es muy divertido lo que vamos a hacer. Ahora intentemos que sea así. Mire, yo seré el ventrílogo de ustedes tres. Me cae simpático. ¿Sabe por qué? Porque me gustan las personas como usted de mente brillante. Muy amable, muy amable. Agradezco mucho. Aparte de personas como usted que van siempre al frente. Especialmente en la parte de acá que está ocultando. Una broma. No hacemos broma, ¿no es cierto? Por supuesto. Esto es para divertirnos, no se olvide. Claro. Claro. Bueno, le decía, vamos a hacer un show de ventriloquía. ¿Se está divirtiendo usted, señora? Lástima que la cara no la acompaña. Sonría, sonría que el público no está mirando. Vamos, no. No es un show. No es timida, no es timida. No es una sesión de terapia, no es un show. Fíjese bien que haremos un show de ventriloquía, donde yo seré el ventrílogo de ustedes tres, entonces, los muñequitos de ventrílogo. Usted dirá, ¿cómo es la cara de un muñeco? ¿Cómo es la cara de un muñeco? Esa me gustó, por ejemplo. Lo alegre, ¿no? Y el mecanismo que acciona la mandíbula de los muñecos, ¿usted se acuerda del chirolita? Exactamente, ahí muy bien. Practico porque esto usted lo atreve también. Muy bien, ¿y usted lo atreve? Eso es. Un poquito más rápido también puede ser, como todos los días, pero sin el teléfono. Muy fácil. Bueno, el problema serio es cómo se manejan los muñecos. En general los manejamos metiéndole la mano por atrás. No, 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 discúlpeme. Todo muy lindo, ¿no? Hemos tenido muchos problemas. Yo me presto a la broma, pero... No, no, tampoco se pone así. Nos modificamos por un sistema más sencillo que funciona así, con la mano. Mira, la mano va a ser el mecanismo que acciona la mandíbula. Oportunamente yo voy a estironear de su mano así, usted tiene que mover la boca. Muy bien, ahí está. Ahí para, ¿y usted ahí? Fantástico, ya lo entendió. A ver usted, Arturo, si lo entendió. Excelente, muy bien. Un poquito más, muy bien. Y a ver usted, Leonora, ¿eh? A ver ahí. Muy bien, fantástico, excelente. Muy bien. Bueno, empezamos a jugar. Claro, yo pondré los libretos y ustedes pondrán un poco de actuación con el rostro. Sí. Me decía que usted se llama... Soy Ameto y soy el padre de la nena. Escuchó, ¿no? Sí, sí, lo escuché. La nena es su hija, ¿no es cierto? Sí, señor. ¿Y cómo está? ¿Bien? ¿Con qué quiere? Está re bien, la nena. Espera, que estoy hablando con el señor. Me decía que su hija es una chica simpática. Cariñosa, divina, estudiosa. Una chica modelo. ¡Un modelo de cañones! No, 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 señor. No, 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 señor. Seguimos. Me decía usted que, bueno, usted, su chica, veo que la quiere mucho a su hija, ¿no es cierto? Ni la adoro, ni la adoro. Es todo para mí. Le daría mi corazón, le daría mi vida. Todo mi amor le daría. ¿Por qué no que lo das aquí te dejó de joder? ¡No! ¡Ay, no! ¡Ey, por favor! No, bueno, sí. ¡No, tranquilo! Póngase por este lado y va a charlar un poquito. Habla con el estómago. Con usted, con usted. ¿Y usted cómo está? ¡Y... contento! Estamos llegando en el diferido, por lo que veo. En el momento que le muevo la mano, ¿eh? Ah, en el momento. ¡Claro! Jugá con la neurona, es muy fácil. ¿Así que está? ¡Y contento, señora! ¿Usted es la señora? ¡La señora Arturo! Arturo. Sí, sí, yo, yo, yo. Su señora es encantadora, ¿eh? Sí, pero encantadora de serpiente. ¿Cómo de serpiente? ¡Ay, por favor! ¡No, bueno! Así es. Es el humor, el humor. Es un poquito, es un poquito. Dígame, ¿en su casa se va bien con Arturo usted? Y él es el que manda. Ah, él es el que manda. Entonces, cuando tengo que dejarme solo con la nena. Pero por favor. No, bueno, pero es el show. Hermoso el show. Un aplauso grande para el artista. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Eso es eso! ¿Se está dirigiendo, Ernesto? Sí, macanudo, realmente, muy gracioso, realmente. Música, por favor, música. Tomamos una copita. Un séptimo racimiento. ¡Vamos! 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 No, 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 yo no bailo, no. ¡Dele, dele, baila conmigo! ¿Esta música? Sí, no me importa. No, yo... Ahora vengo. Un segundo. No, no, no. Ahora vengo. Ahora vengo. Yo soy un chiquitito, ahora vengo y yo bailo. Yo... Más chiquitito. Ahora vengo, ahora vengo. ¡Flaquito! ¡Ey, papi! Papito. ¿Qué pasa? ¡Locura! ¿Todo bien? ¿Qué? ¿Sabés qué? ¿Puedes poner otra música? ¿Otra música? ¿Qué querés? ¿El chico? ¿Tágan? ¿Qué querés? No. ¿Algo más quilombo, no? No, no, no. Al contrario. Más lento. Una cosa romántica. ¿Romántica? Más lento. Están bailando como locos, mirá. Sí, pues los pibes piden, ¿eh? Le gustan los pibes. Quieren bailar lento, no sé. ¿Qué es lento? ¿Qué tienen lento? Bueno, ahora te pongo lento. No te nojero. Vamos, plebiscito. Vamos. Vamos. Andá nomás, andá nomás. No te pongo lento. Eso. No, andá, bigote, andá, no. El que paga es el sordito, ¿eh? Nada que hacer, ¿eh? Vamos. A ver, también. Don Arturo, en serio, no sé cómo voy a hacer para agradecerle todo esto. No, yo te tengo que agradecer a vos. ¿Y yo qué hice por usted? Nacer. Crecer. Aparecerte en mi casa. Y ser tan... Tan... No, en serio. No, mamá, todas las chicas fuman en el colegio. No podés estar fumando. Yo siquiera fumo, mamá. No sos mi dueña, yo hago lo que quiero. Bueno, ay, bueno, sí, decirle todo. Nena, ¿vos probaste estos jugos? Están de repuchete. Mamá, ¿vos tomaste alcohol? ¿Yo alcohol? Sí. Pero, mi loca. Loca. Me llaman mis amigas. Tomá, te pongo, por favor, no hagas papelones. Me voy a estar fido, mamá. ¿Dónde está Arturo? Quédate con la abuela un poquito. ¿Para qué, mami? No, por favor, estamos en la vida. Bueno, esto te lo quiero dar con todo mi cariño. ¿Qué es? Es una sorpresa. Ay, ¿y eso? Es un regalo para usted, Leonora. Ay, para mí. Don Arturo me lo estaba mostrando. Es divino. La felicito. Ay, Arturo. Te amo. Sí, bebé. Ay, Arturo. Uy, ayúdame a llevar a la abuela al auto que está en pedo. Abuela no. Para allá, abuela, para allá. ¿Ves que no tenés que tomar porque te hace mal? Está en pedo la abuela, mamá. ¿Qué le pasa? No, nada, está un poquito divertida. ¿Sabés una cosa? Sí. Por un momento, la fiesta que le hiciste a Julie, bueno, te digo la verdad, me puse un poco celosa. ¿Cómo vas a estar celosa? Pero, por Dios, el hora de Julie. Si es una nena... ¡Ayúdame!